Hola muchachos, esto es poco común si lo miramos de la perspectiva de la Fuerza Aérea a nivel de la región, especialmente Latinoamérica. Aviones CAFIR de la Fuerza Aérea de Colombia interceptan avión 296 Lushin de la Agencia de Seguridad Rusa, que, como está en la imagen, invadió territorio colombiano. Según lo que se dio a conocer, la Fuerza Aérea colombiana codificó aviones de combate para interceptar el avión Lushin 296-400 BPU, número de cola RA 9610-4, asignado principalmente a la Agencia de Seguridad de Rusia, o FSEB. El comunicado, que trascendió el día lunes por la noche, de la Fuerza Aérea de Colombia, dijo que los aviones de combate CAFIR interceptaron el avión ruso IL-96, después de que se desvió de la trayectoria de vuelo sobre el espacio aéreo de Colombia. Raro, ¿por qué le digo raro? Porque debido a esto no es común ver esto a nivel de nuestra región. Segundo, no sería raro, y lo digo así abiertamente, que este avión, el 296, sea un avión, el Lushin, sea un avión de cierta forma espía, que voló de cierta forma, según las imágenes que les estoy mostrando, de Caracas, es decir, de Venezuela. Esta aeronave fue interceptada por aviones de combate de ese país. Y aquí entran las preguntas que quedan abiertas para ustedes y para todos nosotros. ¿Es necesario que la Fuerza Aérea de Colombia se coloque ya, como decimos nosotros los chilenos, las pilas, o el poder de comenzar a adquirir casas de primera línea, con mayores capacidades, como un F-16, que le han ofrecido, que incluso mandaron una carta en su debido momento a Estados Unidos, o también hay un acercamiento de la empresa Saab, con aviones Gripping, a ese país, o también un acercamiento que hubo de los españoles con los aviones casas de la línea AeroFighter. Entonces, ¿es necesario que ya se vaya colocando en serio la renovación de este tipo de casas? Bueno, conceptualmente, Colombia tiene una Fuerza Aérea basada en el avión Cafir, pero es un avión muy, muy de cuarta generación, dado de baja, incluso por Israel, que hoy día muy pocos países lo usan, por no decir casi nadie. Ecuador tiene algunos de ellos y Colombia en la región. Por lo tanto, la necesidad de tener aviones de mayores capacidades es de urgencia para este país de Colombia. Y le digo que es raro porque normalmente, incluso salió en la página oficial de Colombia, la Fuerza Aérea Interceptor, un chat ruso, dice, y le dejo el video para que ustedes se den cuenta de aquello. Bueno, donde las autoridades de Colombia también publicaron un breve video que muestra el momento de la intercepción del avión ruso 296-400 BPU. Les vuelvo a repetir, hoy día Colombia necesita aviones de mayores capacidades. Y cuando me refiero a aviones de mayores capacidades, me refiero a aviones modernos. Se hizo una carta de acercamiento, o como quieran llamarle ustedes, acercamiento, o primer contacto, con Estados Unidos para los F-16. No dan formato, se habla de 16 casas, pero Estados Unidos le está ofreciendo a nivel global el 70, bloc 70 o 72. Según CAI, tiene un valor de aproximadamente 80 millones de dólares. Cuando ellos lanzaron su aeronave, dieron ese monto a conocer, que los aviones F-16 tenían ese valor. Y ahí supimos recién qué valor tiene un avión bloc 70. Por lo tanto, la importancia de que ese país tenga aviones de caza de primera generación, por algo se dieron de baja en Israel, porque ya de cierta forma no se podía más actualizar. Incluso a Colombia le salió demasiado caro. Primero tuvieron que cambiar los motores, tuvieron que cambiar el sistema de cableado, incluso todavía hubo un proceso. Tuvieron que cambiar el sistema de software y hardware a nivel de la aeronave, para poder colocarle misiles ahí de 120 de largo alcance. Fue un gasto que hizo ese país, respecto a eso no lo digo yo, incluso pueden entrar al Ministerio de Defensa de ese país, o incluso a la empresa IAI y ver cómo se ha invertido y qué se han hecho con esos tipos de cazas. Ahora, el tema, les vuelvo a repetir, Colombia tiene una necesidad urgente de tener aviones de mayor poder aéreo. No quiero decir que sean malos, pero pasaron su etapa. Tan simple como eso, creo que es como la línea Mirage, empezar a comprar aviones Mirage, que hoy día están, por ejemplo, que lo dio Francia, tiene una línea bastante interesante, dado de baja, pero hay que meterle mucho dinero, no hay proceso de actualización, incluso Francia intentó recuperar algunos, tuvo que gastar muchos millones de euros para la actualización de ese tipo de cazas, por lo tanto, no conviene hoy día comprar ese tipo de aeronaves. Pero sí llama la atención esto. Por eso les he dejado las imágenes, para que se den cuenta, que es abiertamente una incursión a territorio colombiano. Lo raro es que Colombia no lo derribó, porque Colombia podría haberlo hecho, y ahí se haya plantado un tema duro respecto con Rusia, y una tensión con Rusia respecto a esto mismo. Pero sí tenía toda la autorización y el poder de poderlo hacerlo el país de Colombia, derribar la aeronave. Porque ingresa sin autorización, según lo que estuve leyendo, también en otros portales, se había autorizado para pasar cerca de Colombia, pero por una parte. Pero lo que hace la aeronave, cruza directamente a territorio colombiano. Y eso, de cierta forma, llama demasiada la atención por un concepto de que es raro. La verdad, me llama la atención eso, que es bastante, por no decirlo, extraño. No creo que sea en tema de espionaje, podría ser. Podría estar dentro de ese contexto. Y se podría dar eso mismo, porque Rusia, recordemos, que hemos visto varios videos de intercepción de aviones de combate de otros países, entre ellos Estados Unidos, España, que han, viceversa, o sea, es muy común en otros países, el tema de estas incursiones o esta protección de cierta forma de aviones de combate. Lo que sí llama la atención que sea en territorio latinoamericano. Y eso es muy, muy raro. Por eso lo digo, así abiertamente, sin ningún problema, de que no tenían opción de ingresar a territorio de ese país. Y les vuelvo a repetir, Colombia necesita en calidad urgente tener aviones caza de mayor capacidad. Vamos a ver qué pasa, incluso InfoBuy sacó un reportaje de eso mismo, y está también el portal defensa.blogs.com, donde habla abiertamente.